Hola a todas. La mayoría de las profesiones, antes realizadas exclusivamente por hombres, tienen aún nombres masculinos. A raíz de la incorporación de las mujeres en el mundo laboral, muchas profesiones tienen ya sus femeninos, pero otras todavía no. ¿Crees que deberían crearse? Vamos a ver lo que opina la gente. ¿Cómo definiría usted la persona que conduce un avión? ¿Cuál sería la profesión? Piloto. ¿Y si fuera una mujer? Piloto igual. Hay que darle el mismo nombre porque están haciendo la misma profesión. ¿De piloto o comandante? ¿Para mujer? Para mujer, comandante, así se llama. ¿No crees que debería haber alguna palabra que fuera para la mujer? Debería, pero en este momento no se me ocurre ninguna. Como conductora, por ejemplo, pero es que pilota suena un poco mal, ¿no? Piloto. Es un piloto. ¿Y si fuera una mujer? También es un piloto. Es presidente, no se dice presidenta, presidente. Presidenta o presidente, depende, femenino o masculino. No, gerenta no. Gerente de una empresa. ¿Albañil? ¿Cómo lo definiría usted para mujer? Eso ya sí que me ha pillado usted. ¿Albañil? ¿Para una mujer? Para una mujer, bueno, es que existen pocas albañiles. Pues sería lo mismo en que quieran cambiar las palabras. Siempre se diría que íbamos a decir albañila. Pero si tuviera que poner una palabra que la definiera. ¿Una palabra? Pues ayudante de construcción. Pues, hombre, se debería llamar albañila. Las profesiones de hombres y profesiones de mujeres, la verdad es que eso es un poco obsoleto, realmente. Es un poco del pasado. ¿Cómo se llama la persona que practica la medicina? Médico. ¿Y si fuera mujer? Doctora. 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 ¿De médico no? No creo que tenga que haber altas palabras. Si es médica es una tontería. Pues un doctor, un médico. ¿Y si fuera femenino? Si fuera una mujer. Doctora. ¿Y si es una mujer? Médico. El uso común de la gente no es decir que voy a la médica. Médica. No sé, médico, doctor, doctora, depende, no sé. Médica. Médica. Bueno, debería ser médica, pero... ¿Debería ser médica entonces? Sí, debería. Sí. Pero no creo que debería haber palabras también para profesiones en mujeres que solamente están para masculino. Bueno, hay que hacerlas. Para eso está la Academia de la Lengua. Las mujeres podemos hacer ahora cualquier trabajo que realicen los hombres, pero aún no se han creado todas las palabras que deberían definirnos como profesionales. En castellano se ha establecido el masculino como género neutro, lo que invisibiliza a las mujeres, sobre todo en el mercado laboral. Yo, por suerte, soy visible y audible. Y tengo profesión. Soy presentadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!